¡Gracias, Carlos! Vamos a comprar chuletas Vamos a comprar chuletas Vamos a comprar chuletas Chuletitas chuletotas Vamos a comprar tequila Vamos a comprar tequila Vamos a comprar tequila Un tequila y un tequilazo Un tequilazo, Mister Amigos de la Estancia Lo más nuevo ¡Dé las chuletas! ¡Porque se votó! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! ¡Ahí van a Gregorio Adelon Desde Aguacata ¡Y porque no se los suma! ¡Porque es dinero! ¡Los básicos! ¡Es bravo, compadre! ¡Maestro Pacamaya! ¡Y arriba, eh! ¡Arriba la cerveza! Saludos, verdaderos Para la familia Vázquez Saludos, para Barcelona ¡Banaluya! ¡Y vamos a gozar! ¡Chuletitas chuletas! ¡Chuletitas chuletas! ¡Llegaron los arregones! ¡Eso! ¡Gracias, eh! ¡Ja, ja! ¡Chuletitas chuletas! Saludos, para Benchito ¡Oye, oye, oye! ¡Sí, que se es! ¡Vivo! ¡Muchas gracias! ¡Oye! Saludos, para Víctor En su cotidio empeñón ¡Buenísima hora, bro! ¡Para Brandy Vicente! ¡Eso! ¡Para el compadre Freddy! ¡Para Roberto Solís! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba yo tranquilamente ¡Gaminando por la vez! Y sentí que de repente Algo entre la gente Me quemaba a mí Me dio un callito de ojos Y ese niño te pasó En su niña al vivo rojo Poniendo canela en mi corazón Y si todo eso Me puso a gritar Me puso a gritar Para llamar a la gente ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Princesa! 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 ¡Y por ahí nos vemos la bienvenida A los maestros De fiesta, gepingade Eso ¡Bienvenidos! Si, mi amor, ya no hay estrellas, no hay errores Si, yo sé que gobernaremos hasta el amanecer Ay, ya te quiero Ay, ya te quiero Los Mágicos Oh, princesa, princesa peach Amigos de Chichiquil, saludos especiales, están bienvenidos Amigos del gato del coyote, eso Mágicos 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 ¡Extramedia,bertural! 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 ¡La caja, no va a peca! ¡Princesa Pink! ¡Ajá! ¡Lolo, lo! ¡Los Magos! ¡Puérpalo! ¡Lola, rollo! ¡Lola, rollo! ¡Lola, rollo! ¡Lola, rollo! ¡Lola, rollo! ¡Lola, rollo! Ay, ya te quiero No, 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 no Y yo con las cumbias Tres ganas Super mágicos Ese voltecito que Dios se dio Es para que se lo coma los gusanos Ese voltecito que Dios se dio Es para que los aguacemos los humanos Poder que vuelva, no dará del neón Comprinid hace voltecito Poder que sólo coma los gusanos Comprinid hace voltecito Ese voltecito que Dios se dio Es para que se lo coma los gusanos Ese botecito que Dios se dio, es para que lo gocemos los humanos Máralo, cámaralo, cámaralo, cámaralo Movinina, ese botecito, máralo, cámaralo, cámaralo Movinina, ese botecito Es el botecito que Dios se dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios se dio, es para que lo gocemos los humanos Máralo, cámaralo, cámaralo Movinina, ese botecito, máralo, cámaralo Movinina, ese botecito Es el botecito que Dios se dio, es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios se dio, es para que lo gocemos los humanos Máralo, cámaralo, cámaralo Movinina, ese botecito Máralo, cámaralo, cámaralo Ese botecito que Dios se dio, da para que se lo pongan los gusanos Ese botecito que Dios se dio, es para que lo gozemos los humanos Move nina, ese botecito Move nina, ese botecito Ese botecito que Dios se dio, da para que se lo pongan los gusanos Ese botecito que Dios se dio, es para que lo gozemos los humanos Move nina, ese botecito Move nina, ese botecito Move nina, ese botecito Y aquí, y sigue Algo se para que se abra, sube el compite, eso Y una vez A los amigos a través de los diferentes medios, bienvenidos Amigos a través de producciones de explosivos A través de producciones de linchito Ok, viene música Para conocer Queremos enviar un saludo muy especial por ahí para Taquería Charro Negro Eso, saludos muy especiales De toda la super orquesta Toto, venga Saludos ahí para Glenny y la Chiclera Por ahí disfrutando de este super concierto Está bien, disfrutando, eh Pero bueno sufrir Uy, orquesta Toto Uy No sé cómo empecé todo más fuerte, amor Es más de un sufrimiento y no es el amor Yo sabía que ya no lloré Que unimos los sentimientos Que ahora te regocija mi corazón Tu vida cambió mi vida Como estas que ves viviendo día con día El beso en la imobrecía de un amor Tu vida cambió mi vida Muchachita concebida Muchachita concebida Que ahora te doy las gracias Que hoy me cansé Tu vida cambió mi vida Muchachita concebida Que ahora te doy las gracias Que hoy me cansé No sé cómo empecé todo más fuerte, amor 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 Y ahora me doy la gracia, hazme canción Tu vida cambió mi vida, mucha chida con chelina Y ahora me doy la gracia, hazme canción Uy, uy, si te hace el convite y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba Eso, ahí mando los chicos del convite y el salito especial Y ya empezamos con esa ambientación, como chicos cariño para todos ustedes Eso, vamos como chicos sociales Para que lo bailen los chicos del convite Maestro Mikey, eso viene y suena para gozar y bailar Amigos de Aguacatá en Centro, épate Y ahora me doy la gracia para los que están tontos, eh Amigos de la estancia, buenas tardes Por el cariño de diciembre, ¡eh! ¡Ey, que se tonto! Y volvemos aquí, ¡eso! ¡Blu, lu, 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 lu! ¡Mario! 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 ¡Ajá! ¡Ah, ah, ah! ¡Apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! Y yo la tengo que calmar Te voy a tomar una tuya y sé que la voy a encantar Es que la corra es venenosa y no quiero hacerla anonar Te voy a tomar una tuya y sé que la voy a encantar Y no te salen a vueltes, si otra vez chico la comete Vueltesita, 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 vueltesita Y lo que es amoroso, que rico eh Dígalo Amigo que trae un calzón, es un calzón, es un calzón Esta buena tarde Mirenlo 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 Yo te suelto, pero me naciendo si no estás aquí Quiero tener herida a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué sacaría, daría mi vida por tener tu amor Yo daré mi herida, te quiero Yo daré mi herida, te quiero Dime noche que te sueño, pero me naciendo si no estás aquí Quiero tener herida a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué sacaría, daría mi vida por tener tu amor Yo daré mi herida, te quiero Yo daré mi herida, te quiero Para que estén gozando, para que estén disfrutando Pero para Súper ¡Aquí está el amor! El mundo fue solo de los dos y para los dos Sol, todas las nubes que tiras al sol En ese mundo, la lucha de las perlas Es el mundo que, dijo el amor El ser fue, los caminos gritados de gris Y me dejó de cuidar, los dos y para los dos Y te decía, ve, 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 ve ¡Venga, grito, no señorías, no pide! Yo no estoy loca Es como un caí de Y me dejó de cuidar, el amor Ahora, para la ciudad de Guavite Bienvenidos Amigos de la Asociación de Migrantes de Santiago de Estados Unidos Bienvenidos a través de Profesiones Torres En el hospital En el hospital, en un bajo al sol Se le fue el lleno Sonreí Con su esterno, no vio el reloj Con su esterno y sigh Yo no sé qué deciros Cuando le apoyaron Peñito no señorías lo ve Tu no encho Loca, loca, loca Loca, loca, loca Ahora Si no es un cabró del barrio que llamaba Granja Loca, loca Yo no sé que me escribimos de plan, no le dijeron ver Si Nicarito no señoría yo fui Yo no estoy loca Eso es lo que hay, pero no es por amor Loca, 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 loca Loca, 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 loca Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y una bantecita chicos, y una bantecita, y una bantecita chicos, y una bantecita Y seguimos con música para todos, si ustedes entran, que lo conocen y lo disfruten Venga, el saludo especial, ahí para la producción es Lechito, el saludo especial Ahí para la super de Aguacadar Ahí para la producción es Explosimo Ahí para la producción es Toad, ahí para que te digan amigos, yo no hay Ahí para Eric Poros también, el saludo especial, venga Mónica Saludos aquí para Martini Vamos a hacer disfrutores Saludos aquí para la última pareja Eso Saludos aquí para Martini ¡Gracias! Saludos aquí para Martini ¡Gracias! Saludos aquí para Martini ¡Gracias! Saludos aquí para Martini ¡Mónica! ¡Gracias! ¿Y ahí? Para comenzar a los primer copines Te dicen que yo soy un patamundo Que no tengo dinero, no se ponme pa' de No tengo dinero, si me doblan me muero Mi cama y mi casa es donde yo prefiero Yo lo tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo tengo para ti, un hermoso corazón Y ya está dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Y nosotros somos, mi querido Aventurero, aventurero yo soy Y nosotros somos, mi querido Yo lo tengo para ti, un hermoso corazón Mira está dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Rampa, rampa, rampa Rampa, rampa, rampa Rampa, rampa Dame mambo Pesame Y todos los machicos son siempre Saludos a la tercera pareja Mosa, mosa, mosa Amigos de la sandra Va a bailar viera Rampa, rampa Aventurero, aventurero Diego Weah Para todas esas secretarias hermosas Y como mágicos por siempre para ustedes Venga Secretaria O salón Qué rico Amigos atraen los cocines de la mágica Saludos especiales Saludos ahí para Mr. Top Eso Amigos del Pichiquí Bienvenidos Vino con los ángulos Y para ti En mente que estaría la que quiero yo No puedo vivir si no me das amor 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 Para que sigan disfrutando a los chicos y chicas el convite Para venirnos a mirar solicitando una música de celos Ok, como este cariño vamos a conocer, eh Saludos ordiales Para Rita, Lucila, atentamente Guillermo Solicita el mix de Meradios Y así viene el mix de Meradios Y así viene el mix de Meradios Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor, tengo un abrazo Y tú no me verás, que nunca más, que ahora se te Nunca más, nunca más, nunca más, nunca menos Y yo no más seré mi amor Seno de tus ojos cuando miras otra chica, tengo celos Celos Seno de tu boca cuando besas otra chica, tengo celos Celos Cuando caminas con alguien, cuando caminas con alguien Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Y hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor, tengo un abrazo Y tú no me verás, que nunca más, que ahora se te Nunca más, nunca más, nunca más Celos Celos Pero que se abrocha Quiero vivir Y tú no me verás, que nunca más, nunca más, nunca más Hey, 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 hey Una vez ¡Faz! 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 Y ahora! ¡Faz! ¡Faz! Y yo puedo ver a los chicos del jugo con las manos ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba hermano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! Avigas el chiquil, corredelamente bienvenidos Amigos de Liano de Coyote también Por acá presentes Por ahí nos vienen después de la playa Dice, para que bailen Los chicos del compite de parte de Walter Alexander En Canadá, eso Vamos a conocer Música de atención para los chicos y chicas del compite Así que maestro Viene para todos ustedes El segundo paso Ahí para los chicos del compite Que siguen pasando y disfrutando De la música de la superarcanza Con ese ambientazo Aprovecho para mandar esa vez especial a mi compadre Gilberto que por ahí anda disfrutando Eso, venga Y como lo vas a mi gente bonita Buenas noches